Rabino Adán Balshem, época Aharonim, año 1680-1700. Fue un rabino y místico judío que dirigía un grupo de sadikín ocultos llamado Mahanel Yisroel, iniciado por el rabino Eliyahu Balshem. Posteriormente, el liderazgo del movimiento pasó al rabino Joer Balshem, quien a su vez se lo entregó al rabino Adán Balshem, quien a su vez se lo entregó al rabino Israel Beneliezer, el Balshem. Fue el abuelo del rabino Menachem Nohoun Tversky de Chernobyl, cuyo nombre completo era el rabino Adán Nohoun Shutsak. El nombre Adán era raro entre los youdín europeos. También se le conoció con los nombres de David Moshe Abraham de Troyes y como Adán Serweike. El libro Shivei HaVetsh nos cuenta que el rabino Adán Balshem encontró manuscritos en una cueva que contenían secretos ocultos de la Torah. El rabino Adán preguntó en su sueño a quién debería entregar los manuscritos. Se le respondió que se lo pasara al rabino Israel Beneliezer de la ciudad de Okopi, ubicada en Ucrania. Antes de su muerte, ordenó a su único hijo, que era un erudito eminente, que buscara la ciudad con este nombre y entregara los manuscritos a Israel Beneliezer. Después de la muerte del rabino Adán, su hijo viajó hasta que llegó a Okopi, donde se casó con la hija de un hombre rico y finalmente entregó los manuscritos al Balshem. El rabino Joseph Isaac Shnerson, en la obra Memorias, nos da un detalle de cómo se integraba el primer grupo jacílique, que se congregó alrededor del rabino Adán Balshem y se expandió a muchos otros lugares como una red de místicos anónimos que guardaban su santidad en secreto mientras ayudaban a las personas comunes, solo haciéndose públicos con la llegada del Balshem.